¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prospero Año de Felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas, I wanna wish you a Merry Christmas, I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas, I wanna wish you a Merry Christmas.